Mami, ya no sé cómo lo haces, pero ya no me das el alcance Quiero que vuelvas como antes, quiero que vuelvas como antes Mami, ya no sé cómo lo haces, pero ya no me das el alcance Quiero que vuelvas como antes, quiero que vuelvas como antes Dime lo que es verdad, no quiero mentirar Ya no quiero seguir sufriendo porque esto no lo puedo aguantar Nene, ya no sé cómo hacerte, aléjate de mí, quebrando todo mi ser Me dejaste sin ala, no voy a volver a ser la misma de antes Yo y todo por ti, eso no cabe duda de que cuando hablábamos te llevaba a la luna Baby, yo te quiero con tu travesura, pero si no hubiera mentido al río una fortuna Nene, ya no soy como antes, mi ala me arrancaste No sé cómo hacer para no volver, ya no soy la misma de antes Como esos tontos cállate, en las redes de las mujeres que pensaste Sabes que tenemos el poder, fuck you man Pero no pudiste llegar, luego te quedaste Como es que no lo pudiste ver Tanto tiempo desperdiciado, ámonome Si lo hubiera dicho, no había nada que perder Quisiste jugar conmigo y te quemaste Má, nene, ya no soy como antes Ya no soy la misma de antes Má, yo te quiero acá Sé que no me llamás Quiero que sepas que aún te extraño Es que, yo todavía pienso amor ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y ahora, me voy a mazar de alcohol Encerrado y sin poder dormir Encerrado y sin poder dormir Me destroza que seas así Fue mi culpa dejarte ir Mi relación yo la destruí Y que siempre te amé, nunca te mentí Fuiste la única con quien me abrí Fuiste la única Mami, ya no sé cómo haces Pero ya no me das el alcance Quiero que vuelvas como antes Quiero que vuelvas como antes Mami, ya no sé cómo lo haces Pero ya no me das el alcance Quiero que vuelvas como antes Quiero que vuelvas como antes Nene, ya no sé cómo haces Quiero que vuelvas como antes Gracias.